Esta semana parten con visa de trabajo hacia Estados Unidos, 15 jóvenes del municipio de San Bartolomé, Perolapilla. Ellos son parte del programa de idiomas que impulsa la municipalidad dirigida por el alcalde Ronald Ortiz. El contrato de los jóvenes es a partir del 1 de abril y finaliza el 31 de octubre. El 31 de octubre son aproximadamente 7 meses, si no me equivoco. Y ellos van a trabajar en el área turística de Estados Unidos, específicamente el estado de Nueva York. Aprovechando la temporada de verano que se avecina en ese país. Así que son 7 meses y van a trabajar en el área turística. La apuesta del municipio es generar mano de obra calificada. Y los idiomas son una herramienta para sacar a las comunidades de la pobreza. Tenemos que apostarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que ellos son el proceso. O sea, son nuestro presente, pero tenemos que trabajarles su futuro. Entonces, ese tema lo platico también en las comunidades. Porque las comunidades esperan que les reparemos la calle, que les hagamos una acera. Pero también tenemos que platicar con ellos que el desarrollo de un pueblo no solo se mide por la infraestructura con la que cuenta. Sino también con la calidad de personas con las que habitamos. Y cuál es, o la calificación de nuestra mano también, de nuestra mano de obra. Yo siempre les he dicho, miren, veamos, sopecemos, qué es lo que tenemos que hacer hoy en día para nuestro municipio. O nos desarrollamos en la parte humana, o desarrollamos solo infraestructura. Pero corremos el riesgo de que vamos a tener una buena infraestructura, pero una sociedad contaminada. De acuerdo al alcalde Ronald Ortiz, en los últimos dos años han capacitado en el idioma inglés a más de 300 jóvenes. Y en estos dos años han pasado cerca de 350 niños y jóvenes. Hoy, en su actualidad, cuenta con 220 beneficiados, que las edades oscilan entre 8 años y 45 años. Este sería el segundo grupo de trabajadores bilingües que envían a Estados Unidos como parte de la gestión internacional para el trabajo. Ha sido un proyecto que ha contado con el apoyo unánime de todo el Consejo Municipal Plural y a la cual le debo de agradecer. Creo que, ojalá no me quiero equivocar y quiero creer que así es, que nuestros habitantes y nuestros funcionarios en el municipio hemos entendido que la única manera de poder cambiar la realidad con la que contamos es sumarnos y empezar un proceso. Algunos de estos jóvenes provienen de zonas con alto conflicto social, sin embargo, gracias al esfuerzo de la municipalidad que ha decidido no solo invertir en la infraestructura, hoy podrán cambiar la historia de sus familias. Ya cuando terminé mi carrera, el inglés es la base fundamental para todo, literalmente. Pero lastimosamente mi economía no me permitía costearme una academia y mucho menos hacer una inversión, así de cinco dólares diarios, hasta las academias, en este caso era el ITCA, si mal no recuerdo. Pero gracias a Dios se nos dio esta grandiosa oportunidad gracias a la gestión del alcalde Ronald y a su consejo y qué más puedo decirles, o sea, es una gran oportunidad y para nosotros los jóvenes que nos cuesta bastante por no tener experiencia laboral, mucho que mejor. Algunos de ellos ya sin la oportunidad para incursionar en el trabajo formal, ya sea por la edad o por falta de un título profesional. Desde ese momento supe que Dios me estaba abriendo una puerta, porque tengo nueve años de no trabajar, tengo dos hijos, uno de 23 y uno de 21, que no siguieron estudiando porque solo mi esposo trabaja para mi hogar. Entonces, dije yo, si no encuentro trabajo acá, primero Dios me salga en el exterior. Y confiando en eso, les diré, para mí, para los jóvenes, yo digo, es más fácil, pero ya para uno de adulto, ya es más difícil, por los compromisos, tanto en el hogar, tantas cosas. Entonces, pero yo dije, voy a… quizás es una aventura, pero la voy a hacer. La voy a hacer confiando en Dios, confiando en mí misma que lo iba a lograr y pues el primer examen no fue satisfactorio, pero yo dije, no me quedo, sigo. Y el profesor también me dijo, siga adelante que lo va a lograr. Porque esta mañana me acompañan un grupo que representa, que tienen la posibilidad de trabajar en el extranjero, gracias a alianzas que se tienen con empresas amigas y que creen que en el desarrollo del pueblo salvadoreño. Manifestarles el compromiso de que les vamos a tratar a nuestros jóvenes de buscarles las herramientas o de proporcionarles las herramientas para que en la vida no les vaya como a muchos de los jóvenes que lastimosamente han pasado su vida esperando una oportunidad. El éxito de ellos va a venir fruto de su esfuerzo y de que también coincida su conocimiento con la oportunidad que se les vaya a dar, ya sea a nivel nacional o en el exterior.